Este video fue realizado con fines exclusivamente educativos. No promovemos ni glorificamos el consumo de ninguna sustancia en este video. Con suerte, este video reducirá las visitas a salas de urgencias, sobredosis y muertes por el abuso de la cocaína. Con ustedes, las 5 reglas de oro antes de consumir cocaína. Popularizada por su efecto estimulante y utilizada en su mayoría con fines recreativos. Puede ser inhalada, fumada, ingerida por vía oral o inyectada. Su efecto inicia en unos pocos segundos o minutos y se inhala. Si se aplica en la encía, puede tardar hasta 2 horas para comenzar su efecto. Dependiendo de cómo se consuma y en qué cantidad, sus efectos pueden durar entre 15 a 30 minutos. Sin embargo, se han reportado efectos de hasta 4 horas en algunas personas. La cocaína provoca en quien consume una sensación de euforia extrema, fluidez con las palabras, un estado de alerta mental y confianza total. Básicamente es la personalidad de Tony Montana diluida en un polvo blanco. ¿Cómo se llama? Antonio Montana. ¿Y tú? Al dilatar las pupilas, la cocaína causa hipersensibilidad a la luz, haciendo que sea difícil ver objetos brillantes o permanecer a la luz del día sin lentes de sol. A pesar de lo popular que es esta sustancia y su aparición característica en tus series favoritas de Netflix, abusar de ella es supremamente peligroso, por lo cual hemos construido una lista de 5 reglas de oro antes de consumir cocaína. La regla más importante es la última. Quédate hasta el final del video para descubrirlas todas. Pero primero, te invitamos a visitar nuestra tienda. Con cada venta, financiamos la creación de estos videos. Regla número 5. La cocaína es detectable en orina, sangre y saliva hasta por 2 a 3 días, y en el cabello hasta por 3 meses. La cocaína es una droga que se ha popularizado inmensamente en la última década a nivel internacional gracias a series de Netflix como Narcos. Su tabú ha disminuido entre la población joven, y entendemos que puede ser tentador probarla si vas de vacaciones a Colombia por unos días. Si caes en la tentación, planea bien todo. No arriesgues tu salario o tu beca universitaria por un fin de semana en Provenza. Regla número 4. No mezcles la cocaína con otras sustancias, incluyendo al alcohol. Se ha popularizado esta mezcla ya que el efecto estimulante de la cocaína tiende a opacar el efecto depresivo del alcohol. Esto ha llevado a que las personas consuman cocaína de forma irresponsable cuando están borrachos y quieren volver a un estado de sobriedad aparente. Esta mezcla es extremadamente peligrosa y puede tener consecuencias letales. El cocaetileno es una sustancia tóxica elaborada por el hígado en personas que consumen simultáneamente cocaína y alcohol. Esta sustancia es más potente que el alcohol o la cocaína y aumenta el efecto tóxico de ambas para el corazón, el hígado y otros órganos vitales. Puede además provocar muerte súbita. El abuso de la cocaína es peligroso por sí solo. Si la mezclas con otra sustancia, el riesgo de muerte aumenta significativamente. Regla número 3. Vuela bajito y despacio. Mantén siempre la menor dosis posible a tu disposición y haz un verdadero esfuerzo por no redosificar. Si sientes que no serás capaz de evitar redosificar, aguanta el mayor tiempo que puedas. Está bien no sentir los efectos durante toda la fiesta. Cada nueva dosis aumenta el riesgo de infarto cardíaco más que la anterior. Recuerda que la cocaína es una sustancia que puede crear dependencia y entre más la consumas, mayor será el riesgo de adicción. Regla número 2. Esta droga no es para ti si tienes alguna enfermedad del corazón, incluyendo la presión arterial elevada. Por sí sola, la cocaína es una droga que puede amenazar con la vida. Este riesgo aumenta exponencialmente si tienes una enfermedad del corazón. Regla número 1. Nunca consuma solo. Siempre mantén cerca a un amigo que puede encargarse de ti en caso de que las cosas no salgan como las planeaste. Esta persona debe saber detectar los síntomas de una sobredosis, debe ser alguien en quien confíes y debe tener la capacidad de ayudarte. Debes buscar ayuda médica inmediata en caso de que presentes alguno de los siguientes síntomas que indican sobredosis. Ritmo cardíaco irregular o muy elevado. Un ritmo cardíaco normal oscila entre los 60 a 100 latidos por minuto. En un ambiente de fiesta y alta actividad física, puede ser normal estar en el límite superior o incluso un poco por encima del límite superior. Sin embargo, es un signo de alarma si te mantienes constantemente por encima de 100 latidos por minuto o muy superior a esto. Otros síntomas son Dificultad para respirar Náusea o vómito Elevación de tu temperatura corporal Presión arterial elevada Dolor de pecho Alucinaciones Agitación extrema Convulsiones Y pérdida de la conciencia Todos estos son síntomas claros de sobredosis. Si tú o tu amigo experimentan alguno, no dudes en buscar ayuda lo antes posible. Esto puede salvar tu vida. Mientras llega ayuda, adopta una posición acostada de lado, nunca boca arriba. En caso de vómito, estar boca arriba puede causar broncoaspiración y consecuentemente la muerte. Hubo una regla que no mencionamos en nuestra lista y es principalmente porque sabemos que no cargas 24 horas al día con un kit de análisis de sustancias. Debes asegurarte de que verdaderamente estás consumiendo lo que te vendieron. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like a este video y visitar nuestra plataforma digital. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!